La presentación del vicepresidente Félix Ulloa ya tiene conformado el equipo de abogados que estudiarán y harán propuestas de reforma a la Constitución de la República. Venimos a anunciarle al pueblo salvadoreño que estamos con el compromiso y con el deseo patriótico de proveerle al país un nuevo proyecto constitucional que no solo actualice las normas fundamentales, las instituciones, los procedimientos y los derechos contenidos en nuestra Carta Magna, sino que también le pide ese perfil a ese país que hace 41 años estaba tan convulsionado que no tenía Constitución. Los integrantes serán el vicepresidente Félix Ulloa, José Fabio Castillo, abogado y ex coordinador del FMLN, Manuel Ernesto Escalante, abogado y especialista en derechos humanos, Giovanni Alberto Rosales, abogado, y Adolfo Gerardo Muñoz, abogado y notario. El vicemandatario sostiene que esperan tener finalizado el documento en el mes de septiembre de 2021. Por lo tanto, el equipo va a ser ese coordinador de un proceso más amplio de consultas que se van a plantear a nivel nacional, de manera metodológica, oportunamente vamos a ir conociendo las metodologías, cómo se van a ir implementando estas consultas para lograr tener un documento que nos lo hemos propuesto en nuestra línea de tiempo, tenerlo listo para el mes de septiembre del próximo año. Los especialistas en leyes expresaron que estudiarán las funciones que tiene cada órgano de Estado y que buscarán actualizar la Constitución para atender las nuevas problemáticas de la sociedad. En el comunicado que ustedes tienen, ahí establecemos que vamos a estudiar detenidamente las consecuencias de las violaciones a la Constitución por parte de los funcionarios de gobierno a efecto de que no haya en lo sucesivo ningún tipo de violaciones a la Constitución que no tengan una consecuencia severa para con el culpable de eso. Estudiar la Constitución, pensar hacia el futuro a partir de los problemas actuales, pero también los anteriores, ¿no? Creo que es importante. Y quizás aquí aprovecho a mencionar que mi participación en este espacio, ¿no?, en este equipo, es eminentemente profesional. O sea, yo no represento ni la institución donde laboro, ni los sectores en los cuales yo participo. Los miembros de la Comisión aseguran que no contemplan reformas al sistema de gobierno, el sistema político, principios republicanos y democráticos, derechos fundamentales y la alternabilidad inmediata de la Presidencia de la República. William Chanta, TCS Noticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!